Hola, ¿qué tal? Pues la ministra de Educación Gina Parodi entrega nueve incentivos a los colegios con mejor índice sintético de calidad educativa. Casi mil millones de pesos en incentivos a aquellos rectores que sacaron los mejores índices sintéticos de calidad educativa, tanto en primaria como en secundaria o en media. Hace parte de los incentivos y estímulos que estamos dando a aquellos que cumplen con la mejora de los tres índices de calidad, pero en este caso además son los mejores del país. Pueden utilizar esos incentivos como cuando les llega un salario, ellos les va a llegar el equivalente a medio salario adicional o el que más les llega, les llega hasta el equivalente a un salario adicional. Bueno y más de 970 millones es el dinero que recibieron estos colegios en todo el país. Este dinero se suma a los más de 78 mil millones en incentivos que el gobierno nacional ha dado este año. Desde Bogotá informó Paula Osorio.